Imagina como el cerebro imagina. Hola, soy tu cerebro, y te conozco más que nadie en el mundo. Incluso, desde antes de que nacieras yo ya te empezaba a conocer. Pero tú sabes quién soy en verdad, ¿sabes cómo funciono? ¿Conoces mi verdadero potencial? En este video trataré de explicártelo y además te platicaré de una actividad muy cotidiana, la imaginación, como muestra de mi potencial. Bueno, no quiero decir que soy el órgano más importante que tienes, pero digamos que si tu cuerpo fuera una orquesta, yo sería el director. Sin mí, no habría orden, todo sería un desastre. Me encuentro en tu cabeza y peso en promedio 1.3 kilogramos. Poco en comparación con tu cuerpo. Sin embargo, consumo hasta el 60% de la glucosa de todo el cuerpo. Me encuentro formado por pequeñas células llamadas neuronas. Aproximadamente 86 mil millones. Eso es un 86 con 9 ceros. Para que te des una idea, si todos los humanos que hayan existido fueran una neurona, apenas podríamos hacer un cerebro. Ellas trabajan juntas para coordinar todo. Tal vez eso explique mi gran apetito. ¿Pero cómo es que mis neuronas pueden coordinarse? Sencillo. Tienen un muy buen sistema de comunicación, y no es en internet. Se llama sinapsis, que ocurre mediante susurros químicos. Mis neuronas tienen brazos o prolongaciones que las acercan a las otras, muy cerca y sin tocarse. En ese punto es donde ocurre la sinapsis. Las palabras de este idioma son los llamados neurotransmisores, como la dopamina, acetilcolina, serotonina, entre otros. ¿Pero cómo es que la célula vecina entiende lo que la otra dice? Pues con antenas o receptores que reconocen neurotransmisores específicos. Pero esto no es tan sencillo, pues cada neurona puede llegar a escuchar hasta mil sinapsis al mismo tiempo. O sea, que procesan muchísima información, y si eso lo multiplicamos por el número de neuronas, nos da la conectividad aproximada del cerebro en orden de billones, la cual excede al de cualquier supercomputadora de uno. Pero no todas mis neuronas están conectadas con todas. Yo me encuentro compartimentalizado de una manera discreta. O sea, que tengo zonas sin límites definidos que se especializan en funciones particulares. Por ejemplo, para ver, utilizo la corteza visual. Para oír, la corteza auditiva. Para moverme, se activa la corteza motora. Pero en cuanto a cómo relaciono todo esto para generar lo que llamamos imaginación, primero tengo que decirte qué es la imaginación. La imaginación es la capacidad de experimentar, construir o manipular las imágenes mentales. ¿Y qué es una imagen mental? Bueno, pues lo explicaré de este modo. Dentro del cerebro hay una pequeña representación de nuestro mundo, como una maqueta. En ella, tanto una silla como un sentimiento o una cara son imágenes mentales. Cuando eras niño, no conocías mucho. Tu mundo mental era pequeño. Conforme creciste y empezaste a conocer el mundo, a la gente, la literatura, tu mundo mental creció. Pero aunque siempre hubo límites, la capacidad mental conocida como imaginación nos permitió manipular las imágenes mentales que conocíamos. Y eventualmente, nos permitió brincar los límites e ir más allá de lo conocido para generar nuevas ideas o soluciones a problemas complejos. La imaginación es la capacidad del cerebro que hace que la percepción sea más que la mera estimulación de los órganos de los sentidos. Hace posible que podamos pensar más allá de nuestra realidad perceptual, considerar nuestros recuerdos y las posibilidades para el futuro. Lo maravilloso es que incluso sin la percepción de los sentidos, yo puedo generar una realidad mental en la que puedes estar con quien tú quieras donde tú quieras todo el tiempo que quieras. Einstein, una vez dijo, la imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado, la imaginación no. Pero, ¿qué sucede en mí cuando imagino? Aún no se sabe con certeza, pero hay científicos investigando. Y lo que se sabe es que grandes redes neuronales de distintas zonas se activan de manera coordinada y temporal cuando imagino. Los científicos tratan de explicar este proceso de la imaginación en cuanto a la manipulación de ideas con la metáfora muy similar del mundo mental, la de el espacio mental, en el cual, con ciertas herramientas como la memoria y las funciones ejecutivas, es posible manipular a nuestro gusto y antojo las imágenes mentales. Posteriormente, después del ejercicio imaginativo, se tienen que llevar las nuevas ideas a la realidad. Esto ha llevado a la creación de las más grandiosas obras de arte, los más impresionantes hallazgos científicos, las tecnologías más avanzadas, entre otras cosas. Ahora, ya sabes un poco más de mí, conoces algo de mi potencial, pero es solo una pequeña parte. Hay mucho más. Asombroso, ¿no? Ahora, ejercítame y no me desperto. Gracias. Gracias.